Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor. Familia. Dios. Padre. Anormal. Dios. Hola, hola amigos de la charla. Yo soy Daniela Ganosa, otra vez con ustedes. Temblores es el nombre de una coproducción francesa guatemalteca y cuya temática es la controversial terapia de conversión. Que aún no puedo creer que estemos hablando de terapia de conversión en el 2019. Pero esa es la temática de esta película que pues creo que a unos los va a hacer vibrar, a otros los va a frustrar como a mí muchísimo. Estamos con su protagonista, el actor Juan Pablo Ollislager. Bienvenido a la charla. Gracias Daniela por tenerme aquí. Un placer. Bueno, empecemos por el tema de la terapia de conversión. ¿Por qué una coproducción francesa guatemalteca? Que vamos, en Francia yo creo que la terapia de conversión debe ser inexistente. Nadie debe saber qué es eso. Pero sin embargo, pues se unen para hacer esta película, ¿no? Que definitivamente refleja aún la parte más conservadora de nuestra sociedad latinoamericana. Sabes que es impresionante, pero las terapias de conversión se dan en muchísimos lugares del mundo. En lugares donde uno no se espera, incluyendo el primero, no solo en el tercero. Si ustedes se recuerdan, hay una película muy reciente americana que se llama Boy Erased. Boy Erased. Boy Erased. Yo cuando fuimos al estreno de Temblores en la Berlinale, de pura suerte vi Boy Erased en el avión. Con Nicole Kidman. Con Nicole Kidman, Russell Crowe. Sí. Y el otro actor que no recuerdo su nombre, pero me di cuenta allí de que aquí también pasa esto. Entonces me impresionó mucho. E incluso el vicepresidente, nuestro vicepresidente actual, Mike Pence, cuando era gobernador de Indiana, él luego lo ha negado, lógicamente, por la controversia, pero cuando era gobernador de Indiana, sí apoyó la idea de desviar los fondos para las víctimas del VIH para la terapia de conversión. Sabes, es increíble, pero se manejan este tipo de terapias en secreto. A las iglesias no les conviene que esto se sepa. Claro. Y creo que esa es nuestra labor como cineastas de dar a conocer cosas que nos molestan y que deben cambiar. Y de hecho ya están cambiando. Hay algunos estados donde ya es prohibida la terapia de conversión acá. Sí, claro. Y te digo, en Francia estoy seguro que también pasa. Porque en Francia uno solo ve el París progresista, tal vez León o ciudades un poquito más grandes, pero Francia también tiene una campiña bastante amplia, con gente, un poquito de ideas pasadas, pero yo sí creo que pasa en todos lados. Y tenemos que decir que pasa en todas las religiones. Entonces, debido también a la gente más conservadora de cada una de las religiones, es que todavía es practicada, ¿no? Sí, es correcto. Es como querer cambiar a alguien, como que el no aceptar. Yo soy de la creencia que tú naces gay. Por supuesto. Tú no te haces gay. Por supuesto. Entonces, ¿para qué quieres convertir algo que nace de esa forma y que está perfectamente bien? Y usar, creo, el nombre de Dios en cambiar la sexualidad de alguien. Eso yo creo que también. Pero bueno, cada loco con su tema, como dicen, ¿no? Definitivamente esta película, yo creo que ha tenido que causar controversia en Guatemala, como en las ciudades y en México, ¿no? Digo, en las ciudades en donde se ha estrenado ya. Cuéntame cuál ha sido la reacción. Pues mira, sí causó bastante controversia. Y yo esperaba la controversia y la quería. Yo no quería que la película pasara desapercibida. Por supuesto. Y yo sí quería mover a la gente, causar una... generar una discusión saludable para generar un cambio. O sea, no somos de la pretensión de que la película va a ser un cambio radical, que espero que sí lo haga. Pero lo que queremos es que se empiece un diálogo, una discusión. La sociedad gay en Guatemala hasta que... Yo siento que es grande, pero poco a poco se va manifestando más. Por ejemplo, hace unos meses fue el Gay Pride en Guatemala y cada año es asistido por más gente. Claro. Entonces yo siento que con las nuevas generaciones se está viendo una aceptación mayor y una apertura mayor al tema. Es que hay existencia de heterosexuales a los festivales. Yo creo que en todas partes pasa. Que cada vez también hay más gente porque los heterosexuales también están celebrando el orgullo, ¿no? Es correcto. Y hay más aceptación. Y yo creo que una sociedad diversa no suma, no nos resta. Qué terrible vivir una sociedad tan heterogénea. Entonces a mí me encanta, me encanta esta aceptación que está viviendo poco a poco. Yo creo que hay gente que no va a cambiar, que ya nació en una época donde las cosas eran diferentes y muy difícilmente van a dar su brazo a torcer. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Dentro del elenco tenemos gente ya de la tercera edad, ¿no? Algunas personas en sus sesenta y tantos, setenta y tantos años que le dan la vida a estos personajes, a tus padres, incluso a la empleada de la casa, que lógicamente es de la familia. La empleada de la casa es de la familia. Es correcto. Pero son gente mayor. ¿Cómo? La perspectiva de ellos, me encantaría saber, es una persona mayor encarnando al padre o madre que dice que Dios te va a cambiar, que tú eres bueno, que tú no eres así, que reces y que vas a encontrar el camino de la salvación. Pero me gustaría saber la perspectiva de estos actores interpretando estos personajes. Pues mira, la película tiene actores y no actores. Todas las personas que acabas de mencionar son actores. Entonces, por lo general, cuando tú eres un actor, pues perteneces a una clase más progresista. Más abierta. Más abierta. Y esta gente, pues está completamente a favor de la apertura. Estaban choqueados cuando leyeron el guión de ver lo que puede pasar. Pero lo hicieron con muchísimo gusto. Digamos, el personaje del pastor, él es brasileño, pero vive en París. Entonces, él trabaja en el teatro de lo oprimido en Francia. Imagínate. Y la peli del tema central es la opresión, en realidad. Entonces, yo creo que sí hubo una apertura total. Solo hubo un personaje allí que sí tenía, pero no voy a decir quién es, porque no quiero conflicto. Que sí, al principio, estaba un poquito dudando a ver si participaba en la película. El proceso de casting fue interesante, ¿sabes? Porque, bueno, Jairo Bustamante, que es el director de la película, premiado en Berlín. Sí, premiado en Berlín. Con Ishkan Ull. Hizo un proceso de casting bastante largo. Y muchísimos actores, o cuando les preguntaba de qué se trataba, dijeron, mira, me encantaría trabajar contigo, pero ese tema no lo quiero tocar. Claro. Incómodo todavía, ¿no? Incomodísimo. Sí, sí, sí. Sí. Vamos, o sea, es muy interesante lo que pasa cuando ves esta película. Yo, por supuesto, como audiencia, una angelina de hace 17 años que va al baño con mujeres transgénero en Los Ángeles, te toca realmente apelar a esa tolerancia que tú siempre invocas. Te toca apelar a esa mentalidad abierta y decir, bueno, mi mentalidad abierta tiene que entender la mentalidad cerrada. Y mi mentalidad abierta tiene que entender que hay mucha gente que no piensa como yo. Así es. Y entender que a un padre que reconoce su verdad le quiten sus hijos, el juez diga que es peligroso para sus hijos porque es homosexual, que le quiten todo derecho y que lo despidan del trabajo por ser homosexual. Es una cosa que, pues, yo no veía hacía veintitantos años y que lo vuelvo y que se revisita en esta película, ¿no? Sí, así de shockeante como lo escuchas, la película es basada en hechos reales, ¿sabes? No. Sí. O sea, Jairo conoció a un Pablo, que es el nombre de mi personaje en la película, y ahí es donde él se interesa en el tema. Y Pablo estaba pasando por esta situación. Sí, sí. Hombre casado, con dos hijos, con problemas familiares, con problemas religiosos, terapia y conversión. Wow. Y cuando Jairo conoce a este Pablo, él decide empezarse a empapar un poquito más sobre el tema. Y ahí es donde empieza a conocer más Pablos de la vida y se dio cuenta que hay un montón. Wow. Lo que pasa es que uno no tiene idea. Porque yo, en lo personal, antes de tocar este proyecto, yo no sabía nada en las terapias de conversión. Yo cuando leí el guión dije, esto es una fantasía, es una ficción. Pero creo que nos quedamos hasta cortos. Wow. Entonces, sí es... Para meterte tú en el Pablo, que lo pierde todo por... Y bueno, y también tenemos que decir que no es como que... Me encanta eso de se volvió gay, ¿no? No, no. Decide, este Pablo que tú me cuentas de la vida real, decide que, bueno, estamos en el 2018, 2019, 2017, y ya no puedo más. Y tengo que vivir mi verdad. Y no salió del clóset hace veintitantos años porque lo mataban. O sea, iba a ser peor. Pero la gente, nuevamente, la conversación mía con un miembro de mi familia en Perú, el esposo de una prima, me dice, oye, yo tengo un amigo en California, en Santa Bárbara. Y, ah, sí, qué bien, sí, tiene ahí caballos y qué sé yo, y es gay. Ah, qué bien. Se volvió gay, ¿ah? No era gay. Me encantó. Me tocó decirle a ver, papá. Nadie se convierte, nadie, o sea, a ver, nadie se vuelve gay. Lo que pasó es que tú, que ya estás próximo a tus sesenta y tantos años, y la generación tuya no admitía eso, y él tuvo que irse a otro país, y salió del clóset y vivió su verdad. Porque en verdad, en lugar de decir se volvió gay, no dices, se fue a otro país un poco más abierto para vivir su realidad y su sexualidad. Y fue ahí que salió del clóset, ¿no? Correcto. ¿Qué toma? ¿Cuál es el proceso de convertirte en ese Pablo? De, bueno, estoy casado y con hijos, pero necesito vivir mi realidad. Y estas son las consecuencias de vivir mi realidad. Pues mira, en esta película Jairo recurrió al método, method acting. Y tuvimos meses de ensayos, de preparación psicológica, física. Yo cuando leí el guión dije, wow, este va a ser un personaje sumamente complicado para mí, pero eso es lo que me gustó, precisamente. El reto del actor, claro. El reto del actor. Entonces, hubo meses de preparación. Yo lo que uso en mi carrera actual son sustituciones. Digamos, cuando no me identifico con una situación personalmente, yo sustituyo esa situación mentalmente como que fuera alguien más. Ok. Es una técnica de actuación. Sí, sí, sí. Y eso es lo que hicimos. Los ensayos se volvieron terapia, terapia. Era como ir al psicólogo. Wow. Pero te pagaban por ir al psicólogo, no pagabas tú. Entonces, sí se volvió una terapia para todos, pienso yo. Fue muy enriquecedor. Wow. Y crecí muchísimo como actor durante el proceso de ensayos. Fue algo increíble, en realidad. Y teníamos un excelente coach de actores. Tengo que hablar de la cinematografía y de la decoración. Ha sido muy importante hasta cómo se visten. O sea, cuando todos están de blanco, cuando todos están de negro, no voy a decir cuándo y cómo, pero la decoración de una casa antigua completamente, porque es una pareja de treinta y tantos o cuarenta y tantos años, pero viven en una casa de una decoración muy antigua. Eso denota muchas cosas también. Es que sí, apelan a la parte psicológica. ¿Cómo es que se viste la gente de colores oscuros, de colores conservadores? ¿Cómo es que se viste la gente más liberal? ¿Cómo es la gente que está bailando por ahí, viviendo la vida a plenitud? ¿Cómo es que se viste, no? Han utilizado muchísimo la fotografía en eso. Muchísimo. Y Luis Arteaga, que es el fotógrafo de Temblores y de Ixcanul, ganó un premio por la fotografía en el Festival de Guadalajara hace unos meses. ¡Wow! La fotografía cuenta tanto. Muchísimo. Y te cuento algo. La casa, la mansión donde vive Pablo y su familia, la casa fue alterada muy poco. Es una casa de residencia de una o dos personas. Es una casa que se prestaba para esto, que tiene muchísimas efigies religiosas. Por supuesto. Entonces, la casa hubo que hacerle poco, aunque sí se le hicieron cositas. Y la vestimenta de la gente, pues yo creo que la vestimenta es una forma de expresarte. Totalmente. Y cuando ves a alguien que es cuadrado en su forma de pensar, pues lo vas a ver con cuellos altos. Claro. Es básicamente una extensión de la personalidad que tienes. ¿Sabes qué me impresiona a mí de Pablo? Y de la gente que decide salir del clóset, por lack of a better word, que lo hacen en un país difícil. Es muy valiente. Sí, yo pienso que lo es. O es ya desesperación. Puede serlo también. Es decir, yo no puedo oír una mentira. Sí. Y quiero oír una verdad, aunque eso me cueste mucho. No, definitivamente. Solo admiro el aplaudo. La película está ya en estreno en Estados Unidos y, como bien mencionas, pues ha sido premiada en el Festival de Berlín. Pero ha recorrido otros festivales también, muchísimos otros festivales. Muchísimos, muchísimos festivales. Ha estado en todos los continentes, ha estado en Taiwán. San Sebastián ya llega. San Sebastián. Sí, es un festival súper importante. ¿Septiembre? Ya fue hace unas semanas, meses. Y estuvo, bueno, abrimos en Berlín. Estuvimos en Guadalajara. Estuvimos en Taiwán. Acá en Estados Unidos estuvimos en el Frameline en San Francisco, en el Outfest en Los Ángeles. En el Outfest aquí también. Entonces ha tenido muy buena aceptación. La película impacta mucho la audiencia. Es una película que sofoca, en realidad. Pero a la gente se le pasa rapidito. En el año 2006 creo que fue esto. En su viaje a verse con su gran amigo y con pinche Hugo Chávez, Mahmoud Ahmadinejad, que es el expresidente de Irán, tuvo una conferencia en Columbia University. Que es una de las universidades más liberales que hay, pero él, bueno, fue allí. Y dijo que la homosexualidad es un fenómeno que se presenta en la sociedad occidental. La risa, lógicamente, no fue ni siquiera un boo. Fue la explosión de la risa de estos estudiantes, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo notas la reacción, digamos, de esta parte más conservadora, digamos, de la sociedad guatemalteca, que te ha tocado más de cerca, ¿no? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que...? Ellos piensan que es una opción y que eres un depravado, que eres un pervertido y que... Y ¿sabes qué es lo peligroso? Que llegan a equiparar cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Homosexualidad, pedofilia. Eso es verdad. Entonces, si te das cuenta, en la película se toca ese tema. Sí, que él es peligroso para los hijos. Exactamente. Y por qué es peligroso, porque les va a hacer algo. Porque les va a hacer algo. Entonces, es aberrante. Es aberrante, especialmente cuando ves en las iglesias que hay sacerdotes que hacen lo mismo y no necesariamente... Bueno, tal vez sí son homosexuales, pero no... O sea, son temas que pueden ser mutuamente excluyentes. No va uno de la mano del otro. Hace poco en el aeropuerto de Ciudad de México viene un muchacho chileno y me pregunta que cómo es ir al baño con mujeres transgénero. Hace poco en Ciudad de México me pregunta un chico, un muchacho chileno, que cómo es en Los Ángeles ir al baño con mujeres transgénero. Y le digo, bueno, pues cómo ir al baño con cualquier otra persona. ¿Qué cosa crees que van a hacer las mujeres transgénero al baño? O sea, lo van a usar como todo el mundo. Y luego van a salir como cualquier mujer, se van a retocar el lipstick, se van a acomodar el pelo y van a salir. Entonces, claro. Pero la curiosidad era como que, pero no ves nada depravado en el baño? ¿Depravado de qué? O sea, es claro. Tienen ideas, porque se les ha vendido en películas, en medios, conservadores, etc. ¿Sabes qué? Yo creo que también es la lack of exposure, ¿no? Es eso. Exactamente eso quería hablar ahorita. Cuando tú tienes a una persona que nació y se crió en una sociedad conservadora, tal vez esta persona en potencia es abierta. Exacto. Potencialmente lo es. Si hubiera nacido en Los Ángeles, posiblemente sería abierta desde niño porque estuvo expuesta a eso. Exacto. Entonces, formas hábitos de lo que te acostumbras a ver en tu día a día. También lo que te meten con la religión, lo que te meten con las creencias. Entonces, yo sí creo en el potencial humano de tener apertura, pero una misma persona, si nació en Oklahoma o si nació en California, va a haber una diferencia absoluta en su desarrollo. Ahora, lo que yo aprecio y admiro, como te digo, es la gente que empieza a cuestionarse, a cuestionar, a pesar de estar viendo algo que no le parece, cuestionarlo, alzar la voz y denunciar. Y tal vez cambiar, tratar de cambiar a pesar de que es un lugar bastante cerrado y conservador. Es una de las cosas que a mí me enorgulleció mucho de mis padres, que nacieron en una sociedad conservadora y luego al final mi madre, recuerdo, yo perdí a mi madre en el 2014, pero me acuerdo cuando la Corte Suprema determina que la homosexualidad no debe de ser vista como un problema para el matrimonio. O sea, que realmente el matrimonio entre dos personas tienen todo el derecho de casarse. Mi madre en el teléfono diciendo, me viste y contentísima. Cuando hace 40, 50 años lo veía como un problema, ¿no? Entonces, eso yo creo que el abrirse, el cuestionarse y el cambiar. ¿Por qué no? Todo el mundo tiene derecho a evolucionar. Pero sabes que vive tu vida y deja vivir la vida de otros. ¿Y qué te afecta a ti que se casen personas del mismo género? Es que sí, no pagamos más taxes, no nos van a negar la educación de nuestros hijos, no nos van a meter a la cárcel. O sea, ¿qué va a pasar si otras dos personas viven su vida, no? Viven su verdad. Y creo que también tenemos que, yo creo que también en esta parte tenemos que decir que no toda persona religiosa es una persona de mente cerrada. Que toda persona que vive su fe no necesariamente es una persona que va a discriminar u odiar a otra persona porque es distinta. Correcto. Estoy mirando aquí a Carlitos, a mi partner. Es la primera, me hace pensar en él porque Carlitos es una persona sumamente, es una persona de fe, es una persona sumamente creyente en Dios. Y jamás, de los jamás se lo he escuchado decir que no me voy a poner a hablar con esta persona porque es transgénero o porque es gay o porque es lo que sea. Le da igual, o sea, es como que es una persona. No, exacto. Es que tampoco queremos estigmatizar a la gente que es religiosa porque si no estaríamos pecando igual que la gente peca con el equiparar la homosexualidad con la pedofilia, etc. Entonces, se sabe que hay gente muy abierta y que realmente vive lo que su fe profesa, que es amar a todas las personas, tener, bueno, no sé, amar a tu prójimo, pues, independientemente de lo que sea. Entonces, aquí no queremos juzgar a nadie, solo queremos mostrar lo que pasa en algunos segmentos de algunas sociedades cerradas, pero no queremos generalizar para nada. Y en temblores hay temblores, que también es una metáfora. Sí, correcto. Hay temblores que marcan cambios que vienen en la vida y familia de Pablo. ¿Cuál es el Juan Pablo de antes y después de temblores? Mira, yo siempre he sido una persona bastante abierta. Siento que me volví un poquito más comprensivo de lo que le pasa a la sociedad gay. O sea, antes lo entendía y tengo amigos gays desde que soy muy jovencito. Realmente tuve una mejor comprensión de lo que pasa, del sufrimiento, de la opresión que esta gente está expuesta en su día a día. Tal vez antes no lo entendía porque yo no soy así. Pero tal vez entendí eso más. También entendí mejor la opresión religiosa y la presión que una sociedad conservadora, hablando de trabajo, hablando de familia, puede crear en ti y moldear tu vida, para bien o para mal. O sea, si tú te dejas llevar por opiniones de terceros y por presiones de terceros, estás enjaulado. Estás viviendo una mentira. Es interesante cómo el ser actor te hace a veces una persona no solamente más abierta, sino más compasiva, porque vives diferentes verdades. Y también viajas. Viajas mucho alrededor del mundo, filmando en diferentes lugares y llegas a conocer a gente distinta a ti. Yo creo que eso es lo que... O sea, cuando dicen, no, Hollywood es una entidad súper liberal. Bueno, claro, porque está llena de gente que está viajando por todo el mundo, viendo realidades distintas. Tienes acceso a más cosas. Exacto. Y que por eso estás expuesto a muchas más cosas. Y eso te hace más libre, más liberal o más abierto, pero también más compasivo. Yo creo que sí. Como dice Natalie Portman, la actuación es el alternate act of empathy. Es el... Si tú vas a encarnar a alguien, es porque te tienes que meter en los zapatos de esa persona, tratar de comprenderlo, ver qué está pasando y justificar todo por lo que pasa a esa persona, las acciones que decide tomar. Cualquiera sea el personaje. Claro. Claro que sí. Sí. Bueno, Temblores está ya en cines a través de toda la nación. Me encantó esta película, Juan Pablo, y felicitaciones. Realmente nos ha gustado muchísimo. Y bueno, y que vengan muchas más y que Temblores triunfe, siga triunfando a nivel internacional. Gracias, Daniela. Y esperemos eso, que genere un diálogo positivo para que hayan cambios reales. Pero muchísimas gracias por esto. Gracias a ti. Lo más importante es no dejarse engañar por lo que uno cree que es felicidad. Amén.